Que linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, día que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte pie Para hacerte una corona de la cabeza a los pies Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Y hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy Birthday! Este día es tu cumpleaños, este día hay que celebrar Con tus amigos y tus familiares, este día hay que bachatear Y te la vas a pasar muy bien, esta noche vamos a beber Por ti mi copa yo alzaré, bailaremos hasta amanecer Porque este día es tu cumpleaños, y este día hay que celebrarlo Porque este día es tu cumpleaños, y este día hay que festejarnos ¡Happy Birthday! Este día es tu cumpleaños, este día te vine a cantar Este día yo quiero desearte, ay que cumplas muchos años más Y te la vas a cantar, y te la vas a pasar muy bien, esta noche vamos a beber Por ti mi copa yo alzaré, bailaremos hasta amanecer Porque este día es tu cumpleaños, y este día hay que celebrarlo Porque este día es tu cumpleaños, y este día hay que festejarnos ¡Feliz cumpleaños, y este día hay que celebrarlo ¡Feliz cumpleaños, y este día hay que celebrarlo ¡Feliz cumpleaños, y este día hay que celebrarlo! Porque este día es tu cumpleaños Y este día hay que celebrarlo Porque este día es tu cumpleaños Y este día hay que festejarnos En este día especial Quiero dedicarte a una canción Que me nace desde el corazón Vamos a poner una cosa Te celebro y brindo tu cumpleaños Tú da mi mano y baila conmigo Te celebro y brindo tu cumpleaños El calendario se vicio de amor Hay que estar en el cielo y en mi corazón Hoy solo quiero Besar contigo Feliz cumpleaños Esta noche especial Para celebrar con emoción Tus amigos es a bendición Estar a tu lado Yo te voy a mirar Con orgullo y con admiración Pues te repito Eres lo mejor Que me ha pasado María allí suena fuerte Aquí en mi pecho María en mi pecho De las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Despierta Se metió Qué linda está Una niña nació Que se llamo Que se llamo Que se llamo Que se cumpla el deseo Y que sea feliz Y que sea feliz Que se llamo Que se llamo Tees Quintel rr Quintel Fui Quintel 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 Rede Quintel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.